Lucho viene bien, Ortigosa, vale, golazo, Ortigosa, el rebote blanco, le pegó Ortigosa, ahí está, gol, Cauteruccio, gol, sí, 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 de San Lorenzo, gol, de San Lorenzo, Cauteruccio, protesta todo Godoy Cruz, protesta todo el equipo daense, gana San Lorenzo, que es único, puntero, 1 a 0. La decisión de San Lorenzo de ir a buscarlo, recuperó una pelota en ofensiva, cuando Godoy Cruz quiso salir jugando, la tirando la pelota, jugando para Zárate, le va a quedar a Zucchi, va Zucchi, penal, ¿fue penal? Penal, penal para Godoy Cruz, hay penal para el tumba, 30 minutos del segundo tiempo. Cuántas incógnitas juntas, juntas, eh, cuántas incógnitas juntas, señores. Y amarilla, ¿no? Para Bufarini. Sebastián Torrico, allá va Leandro, va Fernández, gol, sí, 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 del tumba. ¡Gol! Mucha polémica que se ha generado en este partido para analizar una a una, había invasión de todo tipo ahí adentro del área. El gol de Fernández a un lado, Torrico al otro, la pelota, empató el tumba, le quedan, jugaremos 15 minutos más aproximadamente, en este partido con descuento y todo. Bueno, señores, aquí estamos entonces.